¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Jujutsu Kaisen Cursor Clash Hoy volvemos a hablar de este juego después de dos meses desde que salió el trailer Que si no lo viste te voy a dejar un video en la tarjetita para que veas como reaccionamos y comentamos el trailer Todavía no hay fecha de salida de este juego confirmada Yo creo que por la cantidad de personajes que supuestamente van a ver y los que ya van anunciando Debería salir este mismo año antes de que termine Octubre, Noviembre, Diciembre, por ahí debería salir, mejor sale en el 94 Hoy estamos acá para comentar todos los personajes confirmados hasta el momento Pero antes les voy a contar un poquito sobre el juego Por si es que no se acuerdan del juego o es la primera vez que escuchan de este juego Jujutsu Kaisen Cursor Clash va a ser un juego multijugador de batallas 2 contra 2 Entre los protagonistas de Jujutsu Kaisen hasta Maki, Sukuna, etc Por acá amigos tengo una de las imágenes de la revista Shonen Jump Donde muestran a los personajes confirmados, son todos estos Desde ya les digo que si quieren estar más al tanto del juego Les recomiendo que me sigan en Twitter, les voy a dejar un enlace abajo en la descripción de este video Con todas las imágenes que hay hasta el momento del juego Para que ya vayan siguiendo por ahí porque ahí voy a estar comentando toda la data de este juego Estos son los primeros 8 personajes que confirmaron Nitadori, Ushiguro, Novara, Goyo, Sukuna Ojo con Sukuna, en Twitter les voy a dejar las imágenes del personaje de Sukuna Que tiene una pinta brutal, muy, muy buena Por supuesto la web favorita de todos ustedes seguramente Maki, el chabón este que dice salmón y hojuelas de bonito Y el panda Eso no es todo porque el día de hoy amigos Justamente hoy, el día que te vieron este video, ustedes lo están viendo un día después Confirmaron estos nuevos personajes Pero primero que nada vamos a comentar este ultimate en conjunto con Novara y Itadori El Black Flash de Itadori de la temporada 1 El hecho de que podamos tener ultimates en conjunto El ultimate en conjunto que va a tener Touro y Itadori va a ser una puta locura seguramente Ojo con eso Por acá tenemos el ultimate de hojuelas de bonito Y acá están los 3 personajes nuevos confirmados Vamos a Touro, que solamente va a tener un ultimate en conjunto con Itadori muy bueno Y tenemos a Shogo, este bicho que no me acuerdo el nombre Y a Hanami Este especie de maldición de la tierra O no me acuerdo exactamente Acá tenemos un par de imágenes de cómo van a funcionar Y una breve descripción de sus técnicas Touro va a confundir a los rivales Con los típicos aplausos que hizo el anime Y supongo que va a cambiar de lugar Efectivamente tiene pinta que hoy Touro va a ser un personaje más que nada support Que de ataque Pero el ataque va a ser una locura también O sea, vea lo que es Touro boludo Después tenemos a Shogo Que va a tener un ataque de mediana distancia de fuego De lava por supuesto Y también nos dicen que es un personaje muy ágil Que puede controlar áreas del lugar Para erradicar a los enemigos Ojo con eso Por último no menos importante Vamos a este demonio Que usa sus poderes para hacer un árbol El fruto del chakra de Naruto Y esto seguramente sea el ultimate Un ataque en área Que puede controlar muchas plantas Para atacar a los oponentes Ojo cuidado porque este demonio Y Touro tienen muy buena pinta El Shogo la verdad No puede ser algo del otro mundo No me gusta mucho ese demonio tampoco Como bien les dije al principio de este video Hasta el momento tenemos confirmados 11 personajes Con los 8 iniciales que confirmaron Y estos 3 que confirmaron hoy día Así que mi teoría es que cuando confirmen Todos los personajes que van a ser jugables En este juego Va a ser cuando el juego va a estar más próximo O más cerca a salir Así que para tener una fecha aproximada de salida Si quedan aproximadamente unos 5 personajes más Por confirmar Y el juego debería salir este año Calculo yo que de acá a 2, 3 meses Ya debería llegar a salir del juego O deberíamos ya tener una fecha de salida Si me pregunta a mi Los personajes que faltan son Nanami Majito Geto O Gecko No me acuerdo como se llama El mejor amigo de Gojo Y Yuta podría salir también tranquilamente Sería una puta locura Tener a Yuta como personaje jugable Por último creo yo que debería meter Algún que otro villano Que ahora no recuerdo Que villanos había La temporada 1 Además de Majito y de Gecko O Gecko Así que por acá voy recando este video Seguramente también salga en algún momento Toshifujiguro Ese personaje va a ser una puta locura Pero tengo la teoría Que ese personaje va a salir como DLC Ojo con eso Esperemos saber que pasa Lo que si les aseguro Que va a tener 25.000 DLC Como Genovia Striker Porque este juego es de Bandai Así que me quiero morir Porque seguramente la caen bastante Siendo Bandai Pero bueno Espero te haya gustado este video No olvides seguirme en Twitter Le desa el enlace abajo en la descripción Para estar al tanto del juego Y suscribirte al canal Ahora en pantalla Hasta salir un video recomendado Así que te recomiendo Que le eches un ojo Y nos vemos más tarde en Twitch Adiós Adiós